Hola chicos, bienvenidos a la Nachoteca. Intro Desde hoy este es el nuevo escenario de la Nachoteca. Bueno, un montón de postres. Este lo hice yo. El día de hoy voy a hacer un unboxing muy especial. Adivinan de qué es? Estaba dando una pista de datos. Es mi polo, es mi polo. Sí, del Hombre Araña, mi superhéroe favorito. Ha llegado mi delivery de Editorial Berlín. Es esta caja donde está el nuevo álbum del Hombre Araña. Ahora vamos a sacar el álbum. Acá está el álbum del Hombre Araña. Lo voy a dejar aquí al lado. Y acá está la caja. Acá adentro están todas las figuritas. Acá está el álbum de Spiderman. Es tapaduras. O sea que... Es como un libro. Acá están todas las... Hay cosas adentro. Es esto. Es esto. A ver. No dirá algo. Tarta colección nuevo del cast. ¿Cast? ¿Cast? Entonces significa que no solo hay figuritas. Deben haber casts. Ya voy a dejar aquí al lado. A ver. Y acá tiene otra cosa, ¿no? Bienvenidos a Spiderman. Vean. Acá es como para pegar más figuritas, ¿no? Y acá está. Mírenlo. 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 Y a ver. Vamos a abrirlo. Es todo esto. Ni siquiera está en la cámara. Voy a enseñar ahora. No, pero... A ver. Ahí está esto. Este. 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 A ver. Al otro lado todavía. Este. 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 Y este. Oh, mira. Qué interesante. Acá está el álbum. Como decía. Y acá está la parte de atrás. Mira. Qué. Acá están como los brazos del Doctor Octopus. Las manos robóticas. Ahora vamos a ver el interior. Amazing. Estoy de final. A ver. Voy a leer. 60 años asombrosos de aventuras. O sea, 60 años cumple el nombre araña. Y acá está. Seguro son... Son todos los cómics. No me he leído ni un cómic. Pero conmigo te pese a leer estos. Ahora voy a abrir cualquier hoja al azar. Ah. Está. Esto. Después dismoniendo el dibujo. Con más hojas. Con más figuritas. A ver. Voy abrir... dos más al azar y última al azar pero esta cuenta como el anterior porque esto es común desde una parte empieza a ser cómic voy a abrir las figuritas acá está la cajita vamos a abrir la caja esta caja tiene 50 sobres con no se cuantas figuritas vamos a abrir he seleccionado los 5 modelos de sobres que hay para mostrárselos este de aquí es el primer sobre y por acá atrás debe tener por adelante ah mira en cada sobre va a venir 4 figuritas y una caja que las voy a guardar en esta caja acá tenemos este sobre y como decía también tiene 4 figuritas en la caja acá tenemos este que está más detallado tiene más sombras y este es el hombre araña en las tres arañas y acá les muestro y acá tenemos otro miren acá sigamos con el último que es este que bueno está muy bien detallado todo ahora vamos a abrir uno a ver voy a abrir uno al azar este este me tocó este ya vamos a abrirlo esta figurita que este es el duende verde que vimos en la hoja esta figurita es como la portada de uno de los cómics mírala esta figurita de este hombre araña miren porque es un hombre araña con varios brazos mirenla acá tenemos esta figurita del hombre araña normal mirenla esta figurita que no se es el hombre araña Garnash cual es? mirenla así es cierto eran cuatro figuritas una car esta es la car es como también la portada de un cómic de Ben cuando fue la diferencia de las car con las figuritas y acá está la car las car con las figuritas es que las car son de cartón y las figuritas son stickers para pegarlas al árbol esta figurita que también es de un de la portada de un cómic pero es más brillante que las demás no creo no creo que no se ve en cámara pero igual esta también es la portada de un cómic del hombre araña acá les enseño mejor ahora es car que es y aquí está esta car que igualmente la voy a guardar en la casa a ver vamos a ver esto es primero tenemos este Spiderman que le noto algo extraño le noto algo extraño este Spiderman no sé pero aquí está la figurita y me acabo de dar cuenta que esta figurita se pega acá y es por la F1 esta figurita que también es brillante como esta de acá y acá tenemos acá tenemos una figurita no, no era figurita es car que es la portada del primer cómic del hombre araña en serio que suerte tengo para que me toque esta esta car ah al parecer las car son son portadas importantes de los cómics esta portada fue el primer cómic del hombre araña esta portada creo que es la primera aparición de Venom y esta la primera aparición de Punisher bueno como verán tengo muchos sobres por abrir porque venían 50 apenas he abierto como 5 este vídeo acaba por hoy antes de irse suscríbanse denle la campanita y denle like a este vídeo adiós voy a abrir como 10.000 sobres más que cuando mi abuela nació todavía no existe alfabeto ¿que? pues no 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 no